Buenas tardes, Indy. Perfecto, muy bien. Estaba ya revisando el problema. Pensé que no me escuchaba. Bien, chicos, espero que todos se encuentren muy bien. Estamos, como ustedes bien lo harán visto en el comunicado, estamos recuperando la clase el día jueves. Así que, por favor, si es que de repente ustedes tienen contacto con sus demás compañeros, recuerdenle que tenemos recuperación ahora mismo, para que puedan ingresar, por favor, chicos. Bueno, vamos a desarrollar unos ejercicios más del tema en el que nos habíamos quedado, que era hidrostática, para recordar un poquito de lo que hicimos la semana anterior. Muy bien, chicos. A ver, un momento. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver. A ver, a ver. Primero vamos a colocar la diapositiva. Muy bien. Hicimos el tema hidrostática. ¿Se ve la diapositiva, chicos? ¿Sí? Sí, se ve, profesor. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a recordar un poquito de lo que habíamos visto en la clase anterior, chicos. Habíamos visto conceptos primero de densidad, ¿no? Cómo se calcula la densidad, más entre volumen. También hablamos sobre la presión, ¿no? Una definición de la presión es fuerza normal entre el área. Aprendimos a calcular la presión hidrostática, que era densidad de líquido, ¿no? Densidad de líquido en el que nos encontramos, por la gravedad, la aceleración de la gravedad, que vale 10 metros por segundo al cuadrado, y por h, que viene a ser la profundidad. ¿Ok? Ahora, hay una propiedad que nos dice que la presión de líquido a un mismo nivel es el mismo. O sea, que la presión en el punto A, en el punto B y en el punto C son y tienen el mismo valor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se encuentran en el mismo nivel. Luego también hablamos sobre la presión absoluta. ¿Ok? Esto que nosotros acabamos de hablar es la presión hidrostática, que es la presión generada por el líquido, por el peso del líquido, ¿no? El peso del líquido genera una presión. A esa presión hidrostática también se le conoce con el nombre de presión manométrica. ¿Ok? Luego también hablamos sobre la presión absoluta. ¿Qué es la presión absoluta? La presión absoluta es la suma de la presión hidrostática, que hemos aprendido a cómo calcular hace un momento, más la presión atmosférica. Esta presión atmosférica vale 10 a las 5 pascales. 10 a las 5 pascales es 100.000 pascales, ¿no? Entonces, la presión absoluta es la presión hidrostática generada por el agua, más la presión atmosférica generada por la atmósfera, ¿no? Porque la atmósfera también es un fluido, el cual estamos acostumbrados, pues, a estar en esta presión, ¿no? Luego vimos sobre el principio de Pascal, que nos decía, si nosotros hacemos un incremento de presión, ese incremento de presión se transmite por todo el líquido y en todos lados va a haber un incremento de presión, ¿no? Eso lo podemos aplicar en este sistema hidráulico, en el cual nosotros tenemos, pues, dos, digamos, un recipiente de doble boca, en el cual uno es más delgado y el otro es más grueso. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza sobre esta tapa, estamos aplicando una presión, estamos aumentando una presión. Bueno, ese aumento de presión se tiene que ver reflejado en el otro lado también, ¿no? Entonces, ese incremento de presión es fuerza entre área. F1 entre F, entre área, perdón, aquí es F1. F1, acá hay un error, vamos a corregir esto antes. Acá le vamos a poner área 1 y área 2. ¿No? Esto corramos y se tiene que cumplir lo siguiente. Que la fuerza F1 entre área 1 tiene que ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. ¿No? Aquí, fuerza 1 entre área 1, que es la presión. Recuerda que la presión con una fuerza, se calcula fuerza entre área, es igual a la fuerza F2 entre el área 2. Y esto es lo que se cumple, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior, chicos. Incluso hemos desarrollado ejercicios, ¿no? Hemos desarrollado ejercicios. Vamos a colocar esto por acá. Voy a compartir la pizarra para desarrollar unos cuantos ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio. A ver, a ver. Esto se puede ubicar en el libro, en la página... en la página 227. Perdón, 226. 226. ¿Ok? Vamos a desarrollar el ejercicio número 5. Ejercicio número 5. Perfecto. 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 ¿Sí? Para la clase virtual voy a usar mi celular como audio porque mi cámara tiene audio y tengo que recargarlo, por eso se me ve así. Ok, ok, Pedro. No hay problema. Pero si puedes participar utilizando también... Perfecto. No más como audio. No está apagada la cámara. Ok. Ok, Pedro. Está bien. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Bien. A ver. Ahí está. Ejercicio número 5. Por ahí les había dejado la tarea. Espero que me la hayan enviado todos. Ayer estaba revisando. Me faltan algunas tareitas. A ver. Dice. Calcula la diferencia de presión. No te olvides que las unidades de la presión vienen a ser los pascales. Esto es la unidad. La unidad de la presión son los pascales. Me pide calcular la diferencia de presión entre el punto A y el punto B. ¿No? Bien. Entonces. Súper sencillo. Vamos a demostrar esta propiedad. Ok. Primero. La presión. Vamos a poner acá. Vamos a calcular la presión primero en el punto A. La presión hidrostática en el punto A. A ver. ¿Quién me dice cuál es la fórmula de la presión hidrostática? Por punto 5 en el bienestar. Tocas. Rápido. Por el audio. Presión hidrostática. ¿Cómo se calcula? Densidad de líquido por la gravedad por la altura. Altura segura o tiene otro nombre. Profundidad. Exacto. Ahora sí. Ahora sí. Se dice profundidad. Muy bien, María. Ahorita te coloco un momentito. Presión hidrostática. Presión hidrostática se calcula como, así es. Así es, así es. Ah, voy a borrar esto. Densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la profundidad. En este caso, punto A. Vamos a suponer que la profundidad de esta distancia, vamos a suponer que esta distancia valga H. Ok. Esta distancia valga H, ¿no? Y según el problema, esta distancia de aquí, de punto A hacia el punto B, es 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros, ¿ok? Entonces, la profundidad del punto A viene a ser H. Muy bien. Listo. Ahora vamos a calcular la presión hidrostática del punto B. A ver, vamos a colocar aquí antes que me olvide. A ver, a ver. Ahí está el registro. A ver, a ver, a ver. Vamos a abrir aquí. Un momentito. A ver, a ver, a ver. Listo, acá está. Chumey Espinosa. Un momentito. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ya está. Listo. Ahora sí. Sí. Sigamos. Muy bien. Entonces, la presión hidrostática en el punto B se va a calcular de la misma manera, ¿no? Densidad de líquido por la gravedad, por la profundidad, en este caso, del punto B. La profundidad del punto B. ¿Cuál es la profundidad del punto B? La profundidad es H más 20 centímetros, ¿no? Porque la profundidad del punto B viene a ser todo esto, que sería H más 20 centímetros. Pero, evidentemente, aquí vamos a colocar las unidades que corresponden, porque la profundidad tiene que estar en metros. Así que, en vez de colocar 20 centímetros, vamos a colocar 0.2 metros. Muy bien. Chicos, ¿me escuchan? Hola. Ok, 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 ok. Ahora sí. Ahora sí se nota, chicos. Les decía, ¿no? La presión hidrostática del punto A viene a ser densidad de líquido por la gravedad, por la profundidad del punto A, que sería H. Luego, voy a calcular la presión hidrostática en el punto B, que sería densidad de líquido por la gravedad, por la profundidad del punto B. En este caso, sería H más 0.2 metros. No te olvides que 20 centímetros equivale a 0.2 metros, ¿no? Por eso lo estoy colocando de esa manera. Muy bien. Listo. Ya está. Entonces, a mí me pregunta, ¿cuál es la diferencia de presión en los puntos A y en los puntos B? O sea que, a mí lo que me está pidiendo es presión de B menos la presión de A. Y el resto sería densidad de líquido por gravedad por altura menos densidad de líquido por gravedad por altura más 0.2, ¿no? Perdón, aquí es al revés. Al revés es aquí. Presión del punto B es densidad de líquido por gravedad por altura más 0.2 menos densidad de líquido por gravedad por la altura. Ahora aquí te das cuenta que lo que se está repitiendo es esto. Densidad de líquido por la gravedad. Entonces, lo voy a factorizar, ¿no? Entonces, la presión de B menos la presión de A sería igual, a ver, la presión de A menos la presión de B menos la presión de A será igual, densidad de líquido por la gravedad factorizamos, ¿no? H más 0.2 menos H. Entonces, las H se van. Y me va a quedar finalmente que la presión en el punto B menos la presión en el punto A es igual a la densidad de líquido por la gravedad por 0.2 metros, ¿no? Listo. Solamente queda reemplazar nada más. Porque a mí en el problema me dice que la densidad de líquido, ¿no? Acá está. La densidad de líquido es Rho sub X. Rho sub X me dice que vale 800 kilogramos por metro cúbico. Así que la densidad de líquido vale 800 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad que vale 10 por 0.2, ¿no? Esa es la presión de B menos la presión de A. Finalmente, ¿ese valor cuánto vale? 800 por 10 por 0.2 sale 1.600. 1.600, la unidad de la presión vienen a ser los pascales. Así que esa es la unidad de la presión y la respuesta sale 1.600 pascales. ¿Ok? Entonces, de forma general, si a mí me pide calcular la diferencia de presión hidrostática, vamos a decir lo siguiente, la presión en B menos la presión en A será igual a la densidad de líquido por la gravedad por la diferencia de las profundidades. En este caso, la profundidad de B era todo esto. La profundidad de A era H. Entonces, la diferencia de profundidades era 0.2. Por eso es que en el problema lo llegamos a obtener así. Densidad de líquido por la gravedad por la diferencia de profundidades que era 0.2. Y la respuesta sale 1.600 pascales. ¿Bien? Ahí está. Estamos haciendo el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio número 6. Vamos a hacer el ejercicio número 6. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, el ejercicio número 6 está para que lo hagan ustedes. A ver. Quiero que me digan cuánto sale el ejercicio número 6. Es un ejercicio muy similar al que acabamos de hacer. A ver. Ejercicio número 6. A ver. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. A ver, mira. El problema me dice, determine la diferencia de presión entre los puntos A y B. Nuevamente. Nuevamente A. Nuevamente. Ya nosotros hemos llegado a la conclusión de que la diferencia de presiones... La diferencia de presiones es igual a la densidad de líquido o la gravedad por la diferencia de profundidades. ¿No? Perfecto. Entonces, la presión en B menos la presión en A. Ahora, reemplazando, obviamente, será densidad de líquido, que me dice el problema, que vale 600 kilogramos por metro cúbico. Será 600 por la gravedad, que vale 10, por la diferencia de profundidades. Profe, la diferencia de profundidades viene a ser esta. La profundidad, la distancia que hay entre estos dos puntos, que es 10 centímetros. 10 centímetros llevados a metros viene a ser igual a 0,1 metros. Entonces, la diferencia de profundidades será 0,1. 10 por 0,1 vale 1. Así que, presión de B menos la presión de A, es igual a 600 pascales. Y esa sería la respuesta correcta. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Se da cuenta? Una vez que se demuestra, al momento de aplicarlo, ya se vuelve más directo. Muy bien. Muy bien, Marc. Muy bien, María. Muy bien, muy bien. Han dado la respuesta correcta, chicos. Bien, a ver, vamos a ver otro problema. Uno más, para pasar al siguiente tema. Ahí está. Excelente. Pregunta 7. Al ojo, por favor. Rapidito, chicos. Es parecido. Es recontra parecido. Diferente gráfico, nada más. A ver. Muy parecido, chicos. A ver. ¿Cuánto sale? Gracias. Muy bien, a ver, Cindy, ¿te salió? ¿Gadiel? ¿Pedro? ¿Cuánto sale, chicos? A ver, yo tengo tres respuestas. Vamos, chicos, anímense, es muy parecido al problema anterior, ¿ah? Muy, muy, muy parecido. Me pide la diferencia de presión en el punto A y en el punto B. Muy bien, a ver, vamos a ver, vamos a ver acá. Acá dice, determine la diferencia de presión entre los puntos A y B. Bien, ya sabemos que la diferencia de presiones es igual a la densidad de líquido por la gravedad por la diferencia de alturas, perdón, de profundidades. Entonces, esa diferencia de presión será igual a la densidad de líquido, que vale 300 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad por la gravedad por la gravedad que vale 10, por la gravedad que vale 10, por la diferencia de profundidades. La profundidad del punto B es 20 centímetros. Evidentemente, lo tenemos que llevar a metros, así que será 0,2 metros, menos la profundidad del punto A, que es 10 centímetros, llevados a metros, 0,1 metros. Así que será igual a 300 por 10, 0,2 menos 0,1 será 0,1. 10 por 0,1 me da 1. Así que la diferencia de las presiones, P sub B menos P sub A, diferencia de presiones, será igual a 300 pascales. Sí, es la respuesta correcta, chicos, muy bien. Ahí están las respuestas que me enviaron, totalmente correctas, 300 pascales. ¿Se dan cuenta? Súper sencillo, chicos. Muy bien, ahora vamos a ver la parte teórica del libro. Corresponde al tema número 5, ¿ok? Vamos a hacer el tema número 5, vamos a colocar acá. Excelente. Muy bien. Listo. Ya, ok. En la parte de hidrostática, chicos, a ver, ¿se me escucha? ¿Sí se me está escuchando? Sí, profesor. Ok, 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 muchas gracias. Perfecto. Perfecto, perfecto. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, chicos. Un momentito. A ver, a ver. Ahí está. Muy bien, perfecto. Listo. En la parte de hidrostática, hay un principio que es el principio de los vasos comunicantes. Este principio nos dice que si nosotros llenamos un líquido en un recipiente que tiene esta forma, como la que estamos observando, el líquido se va a ubicar a una misma altura. Siempre y cuando las boquillas de cada conducto que sea abierta, 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 abierta y abierta. Entonces, si tú echas algún líquido, ese líquido se va a encontrar al mismo nivel. De repente, alguien intuitivamente puede pensar que la boquilla que está, pues, inclinada estará más abajo, mientras que la boquilla que está derecha estará más arriba. Pero eso no es así. Lo que sucede es que todos se ubican a una misma altura, a un mismo nivel. No importa la forma que tenga, siempre se encontrarán a un mismo nivel. Es algo muy importante que se nota en los fluidos, en los líquidos. Bien. Vamos a hablar sobre lo que viene a ser ahora el principio de Arquímedes. Más conocido como el empuje. Todos los cuerpos, todos los cuerpos, cuando están sumergidos en los líquidos, reciben una fuerza llamada empuje. Esta fuerza es una fuerza que se opone a la caída de los cuerpos. A ver, ¿cómo es esto? Cuando tenemos un cuerpo sumergido en un líquido, el líquido le va a ejercer una fuerza, como que lo quiere botar al bloque. Lo va a empujar a la superficie. Entonces, esa fuerza de empuje va a dirigirse hacia arriba, porque quiere que el bloque, pues, se dirija a la superficie. Esa fuerza de empuje es una fuerza que aparece en todos los líquidos, todos los fluidos. ¿Cómo se calcula la fuerza de empuje? Tensidad de líquido por la gravedad por el volumen S. ¿Quién es el volumen S? El volumen S es el volumen que se encuentra sumergido. El volumen del cuerpo que se encuentra debajo del agua. ¿Ok? Entonces, para calcular el empuje, el empuje, ojo chicos, es una fuerza. ¿Ok? Es un tipo de fuerza. Así como tenemos fuerza de gravedad, fuerza normal, fuerza de resorzamiento, fuerza elástica. Otro tipo de fuerza es la fuerza de empuje. La fuerza que ejerce un líquido hacia arriba. ¿Cómo se calcula? Densidad de líquido por la gravedad, por el volumen del cuerpo sumergido en el líquido. ¿Ok? No te olvides que cada una de ellas tiene que ubicarse en el sistema internacional. El empuje, como te he dicho, es una fuerza. Por lo tanto, sus unidades están en newtons. Densidad de líquido, kilogramo por metro cúbico. La gravedad, metro por segundo al cuadrado. El volumen, ¿no? Tiene que estar en metros cúbicos, ¿no? Bien. Entonces, acá te está indicando que Bs es el volumen sumergido. Mientras que B sub E es el volumen emergido. ¿Qué significa? El volumen que se encuentra sobre, encima del agua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la forma de calcular el empuje. Profe, ¿qué pasa si yo tengo un bloque? Cuerpo, pero este cuerpo se encuentra en líquidos no visibles. Profesor, se escucha muy bajito. A ver, el resto comparte eso, chicos. Se me escucha muy bajo. A ver. Por el chat me lo han escrito. Ahora se escucha normal. Ah, por momentos, por momentos. Ok, ok. ¿Pero se me ha entendido? ¿O hay algo que no se me ha escuchado, chicos? No se lo escuchó como a 10 segundos. Ok, ok. Bueno. Bueno, les decía, pues, que el volumen sumergido es el volumen que se encuentra debajo del agua, ¿no? Debajo del líquido. Y el volumen emergido es el volumen que se encuentra encima del agua, ¿no? ¿Ok? Pero el empuje se calcula de esta forma. Muy bien. Ahora. ¿Qué pasaría si tenemos un bloque y este bloque casualmente se encuentra en líquidos no visibles? Medio punto, aquella persona que me diga qué significa líquidos no visibles. Me lo dice activando su audio, por favor. ¿Líquidos qué? No visibles. ¿Qué pasaría si tenemos un bloque y este bloque casualmente se encuentra en líquidos no visibles? ¿La mezcla de un líquido misible y inmisible? ¿Qué son líquidos no visibles? No visibles. ¿Qué pasaría si tenemos un bloque casualmente se encuentra en líquidos no visibles? ¿Nadie? Medio punto, chicos, ¿ah? El petróleo es un no visible, ¿no? ¿Cómo? El petróleo es un no visible. Cuando hablamos, bueno, se podría decir que sí, para determinados líquidos. ¿Líquidos que no se disuelven? Ya, muy bien, pero más o menos, ¿qué entiendes por qué no se disuelven? ¿Una mezcla homogéneos? Ya, pero eso quiere decir que van a ser líquidos que no se van a mes. Mezclar, o sea, mezcla homogénea. Ya, exacto, escúchenme. Cuando te dicen líquidos misibles, perdón, líquidos no misibles, significa que van a ser líquidos que no se van a mezclar. Por ejemplo, si tú en un recipiente pones agua y aceite, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando tú en un recipiente pones agua y también echas aceite? ¿Qué es lo que sucede? ¿Alguna vez lo han intentado? No se puede infusionar. Claro, se forman, digamos, dos capas. Se divide, ¿no? Se divide en dos capas. Exactamente, ¿no? Tienes tú el recipiente. Y aquí se encuentra el agua y encima se encuentra el aceite. Un líquido abajo y el otro líquido arriba. Esos son líquidos no misibles, que no se mezclan, ¿ok? Así es, muy bien. Entonces, son líquidos que no se mezclan. Y si te dicen líquidos misibles, significa que sí se mezclan. Pero si te dicen no misibles, significa que no se mezclan. Bueno, entonces, la figura me dice aquí, antes que me olvide. A ver, ¿quiénes respondieron? ¿Álvaro y María? ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, ok. Ok, ok. Un segundo. Acá está Álvaro. Álvaro está. Al último está Álvaro. El último de la lista. Perfecto. Muy bien, listo. Continuemos. Muy bien, entonces, imaginemos que tenemos un bloque en líquidos no misibles, que no se mezclan. Entonces, obviamente, ese bloque va a tener parte de su volumen en diferentes líquidos, ¿no? Vamos a poner aquí, de repente, que este volumen, ¿no? Que este volumen de aquí, sea volumen de 1, ¿ok? Para poder diferenciarlo. Vamos a decir que este otro volumen, es el volumen de aquí abajo, es el volumen 3, ¿ok? Entonces, ese bloque tiene parte de sus volúmenes dentro de diferentes líquidos. Entonces, cada líquido va a aplicar una fuerza de empuje. Así es, cada líquido tiene su propia fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje en cada bloque, en cada parte, va a apuntar hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, así es. La fuerza de empuje va hacia arriba. Esta sería la primera fuerza de empuje. Vamos a llamarle empuje 1. En el líquido 2 también va a haber una fuerza de empuje que va hacia arriba. Vamos a llamar empuje 2. Y finalmente, en el líquido 3 también habrá una fuerza de empuje que le vamos a llamar empuje 3. Entonces, cada líquido va a realizar un empuje. Pero claro, si yo sumo todos esos empujes, voy a obtener el empuje negro. Ahora, no olvidemos cómo se calcula el empuje, ¿no? El empuje, vamos a, por ejemplo, vamos a calcular el empuje 1, ¿ok? Vamos a calcular el empuje 1. El empuje se calcula como densidad de líquido. Ah, ya. En este caso estamos en el líquido 1, ¿no? Sería densidad de líquido 1 por la gravedad por el volumen sumergido en el líquido 1. Sería por el volumen 1. Ahí está. Ahora, si yo quiero calcular el empuje 2. El empuje 2 viene a ser igual, a ver, acá. Ahí está. Ahora, el empuje 2 será densidad de líquido 2. Por la gravedad por el volumen sumergido. Y el volumen sumergido en el líquido 2 es el volumen 2, ¿no? Y así también vamos a calcular el empuje 3. Que sería densidad de líquido 3 por la gravedad por el volumen 3, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos todos esos empujes, vamos a obtener el empuje neto, el empuje total, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? De la primera parte de la teoría. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Debo imaginar que todo está claro, chicos. A ver, por favor, traten de interactuar, chicos. Por favor, ¿ya? Se lo voy a pedir amablemente. Muchas gracias. Bien. A ver, acá. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, ¿ok? Un pequeño ejemplo para ver cómo se aplica el empuje, ¿no? Dice acá. Un cuerpo, un cuerpo M de peso igual a 10 newtons. Tengo un bloque aquí que tiene un peso igual a 10 newtons. Eso significa que tiene una fuerza de gravedad igual a 10 newtons. Me dice que se encuentra sumergido en un líquido, tal como se muestra en la figura. Determine el valor del empuje, me dice. Y acá en la figura me muestra un dinamómetro que vale 8 newtons. A ver, por 1.5. Aquí me dice que es un dinamómetro. ¿Es lo que se usa para medir el peso de objetos? Sí, sí, sí. Se podría decir que sí. Para ser más precisos, el dinamómetro mide... Vamos a poner acá, voy a colocar lápiz, ahí está. Vamos a decir que el dinamómetro mide... La fuerza. En este caso, como el dinamómetro está en una cuerda, mide la fuerza de... ¿Qué tipo de fuerza hay en una cuerda? La fuerza de tensión, ¿no? Así es. ¿Quién me respondió? No pude ver su apellido. Omar García. García, ok. Marc. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Bien, muy bien, muy bien. A ver. Ahí está. Aquí está. Marca. Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, el dinamómetro me está midiendo la fuerza de tensión. O sea, el dinamómetro me dice, oye, la tensión en la cuerda vale 8 mil. Ahora, esto se ha vuelto un problema de estática. Recordamos nuestra estática y hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Realizamos nuestro DSL, diagrama de cuerpo libre. Tenemos. El bloque tiene una fuerza de gravedad también llamado peso. En este caso lo está simbolizando con una letra B doble. El peso del cuerpo es de 10 newtons. Hay una fuerza de tensión que obviamente la fuerza de tensión es para arriba, ¿no? Se hace un corte imaginario y la fuerza de tensión va para arriba, ¿no? Esa es la fuerza de tensión, ¿no? Luego tiene la fuerza de gravedad o también llamado empuje. Perdón, la fuerza de gravedad también llamado peso. Y finalmente tienes, ¿no? Como el bloque está dentro de un líquido, hay una fuerza de empuje, ¿no? Cuando el bloque está dentro de... Cuando el bloque está dentro de un líquido, existe una fuerza de empuje, ¿no? Ya, en fuerza de empuje. Entonces, acá está, ¿no? Fuerza de empuje con el cual el líquido lo intenta llevar a la superficie. La fuerza de gravedad o peso y la fuerza de tensión. Entonces, el diagrama de cuerpo libre en estática me indica si el cuerpo se encuentra en equilibrio, como lo está en este caso, el cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿no? Está quietecito. Entonces, la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. Eso significa que las fuerzas que van hacia arriba tienen que tener el mismo valor que las fuerzas que se van para abajo. ¿Por qué? Porque de esta manera se van a poder anular y finalmente la fuerza resultante será cero. Por eso, las fuerzas que van para arriba vienen a ser la tensión, ¿no? Las fuerzas que vienen a ser aquí vienen a ser el empuje y la tensión que van para arriba. Empuje más tensión será igual al peso del cuerpo que está para abajo, ¿no? La tensión pasa al otro lado a restar, dándome que el empuje es igual al peso menos la tensión. Reemplazando, el peso vale 10, la tensión vale 8 y finalmente el empuje me sale 2N. Acabo de calcular el empuje y eso es lo que me pide. Determine el valor del empuje, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Hay problemas de diferente tipo, ¿ok? Muy bien. Bien, a ver, ahí está. Bien, ahora vamos a ver esta parte de aquí. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un cuerpo que está flotando? Hay cuerpos que cuando los tiras al agua, por ejemplo, hay cuerpos que se hunden. Por ejemplo, si tú tiras una piedra a un lago, esa piedra se va a hundir, ¿no? Porque su fuerza de empuje es pequeño en comparación de su peso. Pero si nosotros lanzáramos, de repente, un trozo de madera o un corcho, ¿no? Esos que vienen en las botellas de los vinos, tú lo lanzas al río, lo lanzas a un estanque, a un recipiente de agua. Y sucede, pues, que ese cuerpo queda en la superficie, queda flotando. ¿Por qué queda flotando? Porque la fuerza de empuje es más grande en comparación de su fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, los objetos livianos, generalmente, van a terminar flotando, mientras que los objetos más pesados se van a terminar hundiendo, ¿no? Entonces, existe una relación matemática en la cual podemos calcular la densidad de un cuerpo conociendo los volúmenes que se encuentran sumergidos y emergidos cuando el cuerpo está flotando. A ver, ¿cómo es esto? La fórmula es la siguiente. Es esta, ¿no? Para comprender esta fórmula, tenemos que tener en claro que B sub S es el volumen sumergido, B sub E es el volumen emergido que se encuentra fuera del agua, y el volumen B sub T es el volumen total, o sea, la suma de volumen sumergido más emergido. La suma de todo me da el volumen total. ¿Qué se cumple? Se cumple que la densidad del cuerpo, o sea, la densidad de este bloque, es igual al volumen sumergido, que está debajo del agua, entre el volumen total, que es el volumen total del bloque, multiplicado por la densidad del líquido. Profe, ¿y cómo se calculó esta fórmula? Fácil, igual a si el cuerpo está flotando, significa que está en equilibrio. Esto significa que la fuerza de gravedad es igual a la fuerza de empuje. Para que el cuerpo se quede quietecito flotando, se tiene que cumplir eso, que la fuerza de empuje tiene que ser igual a su fuerza de gravedad. Entonces, se opera esa ecuación y te da como resultado esto, que la densidad del cuerpo es igual a volumen sumergido entre volumen total por la densidad del líquido. Muy bien, esa es justamente la fórmula, ¿no? Por ahí de repente hay un concepto que se llama el peso aparente, ¿no? El peso aparente es una situación que sucede debajo de un líquido, ¿no? Como ustedes saben, imaginemos que tenemos un bloque que a condiciones normales, o sea, en el medio ambiente, en la superficie, tiene un peso de la balanza, ¿no? En, digamos, medimos la masa del cuerpo y la balanza nos indica que tiene una masa de dos kilogramos. Pero de repente nos sumergimos, ¿no? Nos adentramos dentro de un líquido y con toda la balanza y todo, y nuevamente pesamos el bloque. Vamos a encontrar que ahora, en vez de tener una masa de dos kilos, de repente ahora tiene un kilogramo. ¿Y por qué es eso? Porque el cuerpo, cuando está siendo afectado por la fuerza de gravedad y presionando la balanza, hay alguien que está restando, alguien que se está oponiendo, que viene a ser el empuje. Por eso cuando tenemos objetos dentro de un líquido, tiene un peso menor, porque la fuerza de empuje está intentando elevarlo, llevarlo hacia arriba, ¿no? Eso explica, por ejemplo, por qué cuando usted se va a la piscina, ¿no? Cuando usted se va a la piscina, y pues está en el agua, en la piscina, y te sientes más liviano, ¿no? Incluso sientes que no pesas demasiado, ¿no? Te sientes muy livianito. Puedes hacer saltos muy largos, ¿no? Entonces, eso se debe a que tu peso dentro del agua es menor. Se podría decir que esa sensación que tú tienes cuando estás sumergido en el agua, esa sensación de estar liviano, es una sensación muy similar a la que tú tendrías si es que estuvieras en Marte. Así es, porque en Marte, también, al ser un planeta más pequeño que la Tierra, la gravedad es menor, por lo tanto, se siente uno más liviano, ¿no? La fuerza de gravedad no es muy grande, ¿no? Pero eso ya es otro fenómeno, ¿no? Pero bueno, mientras estás sumergido en un líquido, tienes esa sensación de estar más liviano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fuerza de empuje que te quiere elevar a la superficie, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, si yo quiero calcular ese peso aparente que tengo en la balanza, tengo que restar el peso real, que es el peso que tengo en la superficie, menos la fuerza de empuje, ¿no? Así es. Muy bien, chicos. Excelente. Perfecto. Entonces, vamos a resolver ejercicios, ¿ok? Vamos a resolver ejercicios. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. ¿Todo está claro? Bueno, voy a colocar el cargador antes que se me apague la computadora. Muy bien. Chicos, ¿está acá ahí? Sí, profe. Ok, ok, ok. Perfecto. Muy bien, entonces, vamos a desarrollar ejercicios. Ahora sí nos ubicamos en la página, en la página 231, ¿ok? Bueno, acá tenemos una serie de ejercicios. Vamos a copiarlo todo de una vez. Ahí está, muy bien. A ver, ¿a alguien le salió el problema 1? A ver, dice el problema número 1, ¿ya? Vamos a hacerlo así, en orden. Solución 1. Solución 1. Muy bien. El problema 1 dice lo siguiente. Un objeto de 7 metros cúbicos flota en el agua. Si el volumen emergido es de 6 metros cúbicos, calcula el módulo del empuje que experimenta. Muy bien. Muy bien. Bueno, voy a dibujar la situación que nos plantea el problema. Tenemos un recipiente, ¿ok? Tenemos un recipiente. Tenemos un recipiente. Ok, ahí está. Tenemos un recipiente. Vale. Acá está el recipiente lleno de líquido. Ok. El líquido. Y bueno, me dice que pues se encuentra un bloque que está flotando, ¿no? Un bloque que está flotando, ¿no? Ahí está. Vamos a suponer que es un bloque cúbico. Digamos que tiene esta forma. Ok. Me dice que el objeto, el objeto me dice que tiene un volumen de 7 metros cúbicos. Ah, eso quiere decir que el volumen total, el volumen total es igual a 7 metros cúbicos. A ver, a ver. Voy a ver esto. Ok. Me dice que el volumen total es igual a 7 metros cúbicos. Pero el volumen emergido, el volumen emergido que está afuera, es de 6 metros cúbicos. Y el volumen sumergido, por ende, ya sabemos nosotros cuánto debe valer, ¿no? Porque el volumen total es igual al volumen que emerge más el volumen sumergido, ¿no? Entonces, el volumen total sabemos que vale 7 metros cúbicos. El volumen emergido es 6 metros cúbicos. Entonces, podemos calcular cuánto vale el volumen sumergido. Viene a ser un metro cúbico. ¿Muy bien? Tenemos el valor del volumen sumergido en el líquido. Me pregunta, calcula el empuje que experimenta. Ahora, estamos en un líquido que me dice que es el agua. Así es. Ahora, entonces, el empuje, según nuestra fórmula que ya habíamos visto, es densidad de líquido por la gravedad. ¿Por quién? Por el volumen sumergido. Ya está. Eso es todo. Ahora solamente tenemos que reemplazar. Ahora sí. Por medio puntito más en el examen. ¿Cuánto es la densidad del agua? Mil. Excelente. Mil. Ahí está. Muy bien, muy bien. Mil kilogramos por metro cúbico. No hay que olvidarnos de eso. Por la gravedad, que vale 10. Por el volumen sumergido, que vale un metro cúbico. Por lo tanto, el empuje viene a ser igual a mil por diez. Sería diez mil newtons. Porque el empuje, recuerda, es una fuerza. Por lo tanto, se mide en newtons. Ahora, a mí me dice, calcule la respuesta en kilonewtons. Entonces, tú sabes que mil newtons equivale a un kilonewtons. Así que la respuesta será diez kilo. Kilonewtons. Esa es la respuesta. ¿No? Muy bien. ¿Quién respondió? ¿Mark? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Muy bien, Mark. Aquí está. Listo. Muy bien. Entonces, esa es la solución del ejercicio uno. ¿Ok? Está súper, súper sencillo. A ver, ahora. Quiero que ustedes calculen el ejercicio número dos. A ver. Quiero que me digan su respuesta del ejercicio número dos. A ver, vamos. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Muy bien. A ver. Vamos a ver aquí. Solución número dos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. A ver, ¿alguien más? ¿Se anima a dar una respuesta? Me dice, un cuerpo de ocho metros cúbicos flota en el agua. Si el volumen sumergido es de cinco metros cúbicos. Aquí, incluso, ya no es necesario que hagamos nuestro gráfico, porque vamos a empezar a colocar los datos de manera más sencilla. O sea, el volumen sumergido me dice que vale cinco metros cúbicos, ¿no? Cinco metros cúbicos. Así es. ¿Qué más? Nada más. Me dice, determine, bueno, me dice que flota en el agua, pues, ¿no? Obviamente, la densidad del líquido, que es el agua, viene a ser igual. Pero en este caso, en vez de poner densidad de L, voy a poner densidad, densidad del agua, ¿no? H2O. Es igual a mil kilogramos por metro cúbico. Además, sabemos que la aceleración de la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Finalmente, si yo quiero saber el empuje, esto es igual a la densidad del líquido, que vale mil, por la gravedad, que vale 10, por el volumen sumergido, que vale cinco metros cúbicos. Finalmente, este valor me sale cincuenta mil newtons. ¿No es así? Cincuenta mil. Cincuenta mil newtons. Claro, llevados aquí los newtons. El empuje nos sale cincuenta kilos. Y esa es la respuesta. Así de sencillo, chicos. Cincuenta kilos. Muy bien. Ok. Listo. Ese ejercicio estaba muy parecido al anterior. Ejercicio número tres. A ver, chicos. Ejercicio número tres, que también está súper sencillo. Muy parecido a los que ya estamos haciendo. Vamos a ver acá solución tres. A ver, vamos a ver cómo van. ¿Qué sale? A ver, a ver. Vamos, vamos. Muy bien. Por ahí lo están intentando, chicos. Valoro muchísimo eso. Ojo que el empuje se calcula con el volumen sumergido. Con el volumen sumergido. O sea, el volumen que se encuentra debajo del agua. Me refiero a este volumen. Ese es el volumen sumergido. Me dice un cuerpo de 0,3 metros cúbicos de volumen se introduce completamente en agua. ¿Qué significa que se introduce completamente en agua? Significa que ese cuerpo tiene todo su volumen, ¿no? Tiene todo su volumen sumergido en el agua. Así es. Si me dice que un cuerpo está sumergido completamente. Quiere decir que ese cuerpo se encuentra sumergido totalmente en el agua. Así que yo puedo calcular el valor de su empuje. Es una fuerza que lo eleva hacia la superficie, ¿no? Así es. Listo. Profe, ¿cómo sería su empuje? Empuje sería. Densidad de líquido. Ya sabemos que está en agua. Que será 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Agua, ¿no? Listo. Por la gravedad, que vale 10. Por el volumen sumergido. En este caso, el volumen sumergido es el volumen total, ¿no? El volumen total es igual a 0,3 metros cúbicos. Así que el volumen sumergido también es 0,3 metros cúbicos. Multiplicamos esto y el empuje me da un resultado igual a 3000 newtons. ¿No? Porque 10 por 0,3 me da 3. 3 por 1000, 3000. Llevados a kilo newtons sería 3 kilo newtons, ¿no? Y esa sería la respuesta. Muy bien. Perfecto. Excelente, chicos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Ok? Vamos a ver el ejercicio 4. Solución 4. A ver cuánto les ha salido el 4. ¿Ok? A ver 4, cuánto sale, chicos? A ver, vamos. Ojo que ahora ya no está en agua. Ahora está en alcohol. A ver, a ver. Vamos a ver. Tenemos, tenemos un recipiente que me dice sumergido en el alcohol, ¿no? Sumergido en el alcohol, la verdad. Sería un poco raro. A ver, vamos a poner acá. El recipiente. Ahí está. Ahí está. Tenemos el recipiente. Y me dice, pues, que está en un líquido, ¿no? En un líquido. Este líquido está completamente sumergido. Significa que todo su volumen se encuentra dentro del líquido. Pero este líquido ya no es agua. Si no, este líquido ahora es el alcohol. Pero de igual forma, no importa el líquido que sea, siempre habrá una fuerza de empuje que lo quiera botar a la superficie. Ese empuje, evidentemente, se calcula como densidad, en este caso, del alcohol, por la gravedad, por el volumen sumergido. En este caso, el empuje será igual de encierre el alcohol, que me dice que vale 750 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que vale 10, por el volumen sumergido, que el problema me dice que es 0,04 metros cúbicos. Realizas esta operación. Te va a salir igual a 300 newtons. Y esa va a ser la respuesta del ejercicio. Muy bien. Muy bien, por ahí me mandaron la respuesta correcta, chicos. Excelente. 300 newtons. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver el siguiente problema. Problema 5. Dice, un cuerpo cilíndrico de 8 metros cuadrados. Perdón, de 8 metros cúbicos, debería decir, o no. A ver, está sumergido hasta sus tres cuartas partes en agua. Determine el valor del empuje que experimenta de parte del agua. Ahí, sí. El cuerpo cíndrico de 8 metros cúbicos, debería decir. ¿Por qué? Porque es el volumen en metros cúbicos, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, me dice, voy a escribir solución 5. Muy bien. Solución 5. Tenemos nuevamente un nuevo recipiente. Tenemos por acá un nuevo recipiente. Ahí está. Tenemos un nuevo recipiente que se encuentra, pues, un líquido. En este caso, sí es el agua. En este caso, el líquido sí es el agua. ¿Ok? Y me dice, pues, que tres cuartas partes, ¿no? Me dice, está sumergido hasta sus tres cuartas partes. O sea, que si yo dibujo el cuerpo, es un cuerpo cilíndrico, me dicen. Entonces, vamos a dibujar un cilindro. Ustedes ya saben cómo es un cilindro por sus clases de geometría. Ese es un cilindro, más o menos, ¿no? Me dice que las tres cuartas partes están sumergidas. O sea, eso significa que la otra cuarta parte se encuentra emergida. Está fuera del agua. Entonces, la cuarta parte del volumen se encuentra fuera. Mientras que las tres cuartas partes del volumen se encuentra sumergida, ¿no? Así es. Este es el volumen sumergido y este es el volumen emergido. Además, sabemos que el volumen total es igual a ocho metros cúbicos. Por lo tanto, si el volumen sumergido es ocho metros cúbicos, el volumen emergido es la cuarta parte, que sería dos. Y el volumen sumergido sería las tres cuartas partes de ocho, seis metros cúbicos. Y listo, porque a mí me pide calcular el empuje. El empuje es igual a densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. En este caso, la densidad de líquido es el agua, que sería mil kilogramos por metro cúbico por la gravedad que vale diez por el volumen sumergido. Que he calculado que vale seis metros cúbicos. Multiplicando sería empuje igual a sesenta mil. ¿No? Sesenta mil. Sesenta mil. Uy. Sesenta mil newtons. Llevados a kilo newtons sería igual a sesenta kilo. Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Sesenta kilo newtons. ¿No? Muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Respuesta correcta. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Ejercicio número seis. A ver, quiero que lo hagan ustedes. Ejercicio número seis. Es muy parecido al que acabamos de hacer. Así que ustedes están en toda la capacidad de poder desarrollar el ejercicio. A ver, a ver. Mientras voy escribiendo solución seis. A ver, vamos, vamos. Ejercicio seis. ¿Cuánto es? Ejercicio seis. 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 muy bien a ver vamos a ver si las respuestas están correctas a ver dice pregunta 6 un cuerpo de 20 metros cúbicos está sumergido en agua hasta sus cuatro quintas partes que significa eso significa que el volumen sumergido viene a ser las cuatro quintas partes del volumen total que viene a ser 20 metros cúbicos eso es lo que me está diciendo el problema que el cuerpo se encuentra sumergido hasta sus cuatro quintas partes bien ahora me pide calcular el empuje ya está porque estamos hablando nuevamente de un cuerpo que se encuentra sumergido en agua por lo tanto la densidad del agua ya sabemos que vale mil kilogramos por metro cúbico la gravedad que ya sabemos que vale 10 metros por segundo al cuadrado finalmente el empuje será el producto de ellos mil por 10 por el volumen sumergido que quinta quinta cuatro cuatro por cuatro 16 metros cúbicos por lo tanto el empuje sale igual a 1060 mil newtons llevados a kilo newtons sería igual a 160 kilo newtons y esa sería la respuesta no muy bien perfecto y vamos a cerrar esta parte con el ejercicio número 7 pregunta ex examen de admisión de san marcos del año 2008 1 lo puedes buscar si gustas así igualito vino en el examen de admisión a ver vamos a ver si eres capaz o no eres capaz de resolverlo solución 7 y es más lo mencionamos en una fórmula al final de la parte teórica no cuál era la fórmula para calcular la densidad del cuerpo facilito pues profe la densidad del cuerpo de acuerdas o no la densidad del cuerpo a que era igual volumen sumergido entre volumen total todo esto multiplicado por la densidad del líquido nada más para calcular la densidad del cuerpo no de un cuerpo que flota obviamente que está flotando quiero calcular la densidad de un cuerpo que está flotando esa es la forma de calcular su densidad entonces el problema número 7 me dice un bloque está flotando en el agua con el 75 por ciento de su volumen sumergido ajá entonces vamos a ver aquí o sea que me quiere decir el problema ver respuestas a ver alguien lo hizo 7 a ver chicos sorpréndame por favor muchas gracias por ver aos mis de la universidad pero así como se vago o b A ver, ¿lo he intentado? Por ahí tengo una respuesta. Tengo una respuesta, una respuesta. Ahora vamos a ver. A ver, mientras voy dibujando, ¿ya? Mientras voy dibujando. Voy dibujando el recipiente. Era una pregunta super sencilla. O sea, aquellos que no sabían esta formulita, pues padecieron y se demoraron un poquito más, ¿no? Se demoraron, se demoraron un poquito más al resolver este ejercicio. Muy bien. Bien, el problema me dice que el bloque está flotando con el 75% de su volumen sumergido. O sea, si yo tengo un volumen total que vale, digamos, V, ese volumen sumergido es el 75% del volumen total que es V. ¿Ok? Repito, ¿no? Obviamente el de arriba es el volumen emergido, ¿no? El de abajo es el volumen sumergido. Y el volumen total le estoy llamando V. El problema me dice que el volumen sumergido es el 75% del volumen total, ¿no? Como dice, por ejemplo, un bloque está flotando en el agua con el 75% de su volumen sumergido. Ahí está. Entonces, ahora sí, yo quiero saber la densidad del cuerpo. Digo, eso es igual a la densidad, bueno, al volumen sumergido. ¿Cuánto vale el volumen sumergido? 75% de V. ¿Cuánto vale el volumen total? V. Entre, perdón, multiplicado por la densidad del líquido. ¿De qué líquido estamos hablando? Del agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Kilogramos por metro cubio. Ahora, evidentemente acá se va la V, se va la V. 75% de 1.000. ¿Cuánto es el 75% de 1.000? ¿Ah? 75% de 1.000. ¿Cuánto es esa aritmética? Chicos, ¿ah? O sea, ya si no saben esto, chicos, ya, por favor. 75% de 1.000. ¿Cuánto vale eso? A ver, ¿qué me decía la teoría? Un porcentaje se va con dos ceros, ¿no? Entonces sería 75 por 10. 750 kilogramos por metro cubio. Y esa es la densidad del cuerpo, ¿no? Y eso que te lo he hecho pasito a pasito, ¿ah? Esta pregunta, si usted conoce ya esta formulita, se hace al toque. Un par de minutos nomás. Bueno, todavía un minuto. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Todo claro, chicos? ¿María, todo claro? ¿Mark? Muy bien, Mark. Me diste la respuesta correcta. ¿Me escuchan? A ver. Excelente, excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar aquí. ¿Ok? Nos vamos a quedar aquí. Nos volvemos a ver el día jueves. A primera hora, chicos. Por favor. Para poder continuar con la clase. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día jueves. Cuídense. No, María. No, María. No te preocupes. Listo. Eso sería todo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Adiós.